Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero traer algunas recomendaciones para todas esas personas que están trabajando desde su casa, así que escuchen con atención. En primer lugar, levantarte a la hora habitual que lo hacías para ir a la oficina, para no perder la costumbre, obviamente. En segundo lugar, echarte un baño, así quitarte que si las malas energías de un mal sueño que tuviste o algo así, para que estés 100% en óptimas condiciones para comenzar una jornada laboral desde tu casa. En tercer lugar, ojo, no se van a bañar y se van a poner la pijama, para nada. Se deben vestir, no les digo que se van a poner su blazer, zapatos de tacón alto, ni nada por el estilo, pero sí vestirse adecuadamente para trabajar desde tu casa. En cuarto lugar, y no puede faltar un cafecito bien calientito con un desayuno para despertarse. Y algo que no puede faltar en tu jornada laboral es un pequeño break. Yo lo tomo a eso de las 4 o 5 de la tarde, después de mi hora de almuerzo, para despejar un poquito la mente. Yo creo que es esencial, ya que pasamos todo el día sentados, viendo el computador rodeado de las cuatro paredes, por lo menos yo que vivo en un departamento súper pequeño. O sea, me canso mentalmente, así que yo creo que un break después de almuerzo es muy esencial. Y una recomendación muy personal que les quiero dar, es que después de trabajar, liberar la mente y entretenerte en algo que a ti te guste. Así que bueno, estas son mis recomendaciones, espero que estén muy bien y ya saben, quédense en casa. Un besito, chao.